¿Y qué noticias? En las inmediaciones de Tlatelolco fueron hallados los restos de cuatro descuartizados de dos hombres. El hallazgo fue hecho por policías, quienes se percataron de la presencia de diferentes partes de los cuerpos y de estas personas desaparecidas en el puente vehicular de Insurgentes y Flores Magón, en donde también colgaron una narcomanta. El hallazgo y la colocación del mensaje fue a unos metros, donde fue ejecutado la pulga, segundo al mando del cártel de la Unión Tepito. Esto parte del contexto en el que se ha dado a conocer esta información, escarofriante información del día de ayer. Para platicar de ello, saludamos en la línea telefónica, con mucho gusto a Héctor de Mauleón, él es periodista y autor de la columna en tercera persona del periódico El Universal. Héctor, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues mira, el horror de cuerpos desmembrados en la avenida más importante del país en Insurgentes. ¿Qué nos puedes comentar, Héctor? Porque el truco es un hecho insólito, es algo que no se había visto, es la avenida más importante de la ciudad, es la columna vertebral de la Ciudad de México. Y encontramos una escena verdaderamente dantesca, siniestra, dos cuerpos partidos en más de 15 trozos. Y aventados en la madrugada del domingo pasado sobre el puente de Nonualco, a la altura de donde corre el metrobús. Pero lo interesante de esto es que, o lo inquietante más bien, es que los restos aparecen justo enfrente de donde hace unos días fue ejecutado uno de los líderes del grupo criminal conocido como La Unión, un sujeto al que apodaban La Pulga y que según las autoridades era el brazo derecho, el lugarteniente del líder de esta organización, Roberto Mollado, conocido como el Betito. Este sujeto fue acribillado a las puertas de una unidad habitacional que se encuentra precisamente a unos metros de donde aparecieron los restos y lo asesinaron en compañía de otra persona. Un tercer acompañante quedó herido, fue llevado a la curva roja y luego se escapó. Y esto parece indicar que la respuesta de los socios de La Pulga es precisamente esta escena brutal que no se había visto. Habían aparecido restos en algún lado de Iztapalata, en algún lado de Tequito, colocados, arrojados en algún lugar. Pero este hecho de regarlos en la avenida principal, desperdigarlos en la avenida principal y además colgar del puente una narcomanta en la que van dirigidas una serie de amenazas a una organización criminal alegando que tienen apoyo de la policía de Garibaldi, de los federales de López, etcétera, según la narcomanta, es algo sin érito, es algo verdaderamente inquietante porque a pesar de que ya hay muchas señales de que hay una guerra en la Ciudad de México entre organizaciones criminales y a pesar de lo que hemos vivido, digamos, de un año a la fecha, en términos de que ya es evidente la presencia de organizaciones criminales, no habíamos visto algo semejante. Héctor, ¿a qué puede responder o a qué se debe, desde tu análisis y consideración, que ya se está utilizando este tipo de mensajes? Estamos hablando de cuerpos desmembrados, estamos hablando de narcomantas, algo equiparable a lo que sucede en algunas zonas críticas del territorio nacional y lo estamos viendo acá en la capital del país. Si bien se dice que hay estos grupos de delincuencia organizados desde hace muchos años, ¿por qué estamos ya llegando? ¿Qué ha permitido que se llegue a este punto? Pues mira, lo vimos en Tijuana, algo así, gente colgada de unos puentes, descuartizados en Cuernavaca hace una década, etcétera, pues son señales de que organizaciones criminales están disputando las calles de una ciudad. Son también muy perturbador el hecho de que se negó durante todo un sexenio, durante la administración pasada, que hubiera crimen organizado en la Ciudad de México, que hubieran cárteles operando en la Ciudad de México. Y hoy, pues, por todas partes aparecen mantas que señalan la presencia del cártel Jalisco y además, pues, la pugna de las organizaciones. Los hechos evidentes es que el año pasado fue abatido en un operativo de la Marina el líder criminal de Pláhuac y al mismo tiempo, con unos meses de diferencia, fue abatido en un estacionamiento de Linda Vista el líder criminal de la Unión Tepito. Entonces, esto generalmente, pues, viene acompañado de lo que ya hemos visto desde que esto comenzó en todos los lugares del país. A la caída de un jefe, pues, vienen las pugnas entre los que se quedan y además grupos criminales que quieren aprovechar la debilidad para meter su mano en un territorio y, pues, lo que viene son periodos de muchísima violencia y de escenas, pues, semejantes a las que acabamos de contemplar. Precisamente sobre eso, Héctor, sobre lo que viene en tu columna el día de hoy, cierras con una frase contundente. Dices, en la ciudad, la sucesión no solo es política, sino también criminal. Pues, eso es lo más perturbador. Vimos el crecimiento de estas organizaciones a lo largo de este sexenio. Una creció en la delegación Cuauhtémoc, la otra creció en la delegación Tláhuac, al amparo de las autoridades, de los cuerpos policiacos, no se puede explicar de otra manera, y de repente, pues, comienzan a darse los reacomodos que se van dando a lo largo de todo el país cuando se acercan elecciones y se empiezan a establecer, pues, lo que parecen ser nuevos pactos. Entonces, es muy preocupante porque es evidente que estos grupos contaron con la protección de corporaciones policiacas locales, y si no es, con la protección de gente de la política de la ciudad. ¿Qué nos queda, Héctor, tanto a nosotros los ciudadanos como a las autoridades? ¿Te parece, si nos permitas, hacer una pausa y regresamos con eso? Sí, con todos. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa y volvemos. Estamos platicando con Héctor Demolio.